Amigos, autoridades y familiares se están preparando para la llegada de los restos mortales de Alex Quiñones, que como ustedes ya lo saben fue asesinado el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Veamos lo que nos dijo la gobernadora de estos preparativos. El día de hoy me he comunicado con el señor ministro del deporte, Sebastián Palacios, el mismo que ha considerado coordinar el traslado del féretro hasta acá la provincia de Esmeraldas, especialmente aquí en nuestro cantón Esmeraldas, y aquí le vamos a hacer un recibimiento. Estipulamos que en las horas de la noche, cuando él ya esté acá, estaremos en la parroquia San Mateo, desde donde le vamos a hacer una calle de honor y asimismo el resguardo policial hasta que él llegue a su morada donde va a ser velado. Esta noche y mañana serán velados los restos mortales de Alex Quiñones aquí en Esmeraldas. En horas de la tarde de mañana será sepultado aquí en este Campo Santo.